Bueno, hay que de todas formas pensar bien las cosas. Vamos a dar los buenos días a toda la República Dominicana. Agradecerles que estén compartiendo con nosotros esta experiencia. Para nosotros, con muchísimo gusto, hacemos para ustedes cada domingo. Es pantalla abierta. Y ya, gracias a Dios, Señor Todopoderoso, que terminó este asunto de estas elecciones y todas estas cuestiones. Ahora, lógicamente, tenemos avizorados una serie de cuestiones ahí. Porque si ya concluyeron las nuestras, empiezan las de Estados Unidos. Son dos, vamos a decir, países de los que les quiero hablar que inciden mucho en lo que es el camino de nuestro país. Este señor Mitt Romney, de Estados Unidos, que va a competir con el actual presidente Barack Obama. Y pues ya ustedes saben, ahí se va a desatar otra. Por suerte que eso está un poco lejos. Pero una un poco, vamos a decir, más cercana, que tiene un poquito más de injerencia, porque es de un país latino, es la de Venezuela. Y hay un tal Enrique Capriles, que se va a enfrentar al actual presidente, Hugo Chávez, de quien salió por ahí un comediante diciendo que lo han clonado y que en realidad en Cuba lo que hicieron fue una especie de robot que han mandado para Venezuela y porque él no aparece en público. Una serie de esas cuestiones, ustedes saben que la gente inventa muchísimo. Como se inventaron aquí tantísimas cosas, que a fin de cuentas, los números han definido claramente que un PRD con una cierta división, parece ser que una de las corrientes, cobrándose lo que le hicieron en las primarias. Y entonces, así como se dice que el PRD mandó a votar por Hipólito Mejía, porque era un contendiente más cómodo, más fácil de vencer. Pues así resulta que parece que Miguel mandó a votar por Danilo, para que Hipólito no ganara. Todas esas cuestiones que ustedes saben y en las que yo quisiera, como que ya uno se recogiera. Lo que sí es que aquí se ha creado ya lo que es la comisión de transición, en donde venimos con las autoridades actuales, vamos a decir, aún sean del mismo partido, para ir condicionando lo que es el traspaso hacia las nuevas autoridades que van a asumir el próximo 16 de agosto. Vamos a ubicar eso, yo estoy muy optimista, yo estoy albergando la esperanza de que nuestro país va a continuar en su desarrollo, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. Por eso siempre he dicho que aquí, este país ya no importa quién sea el presidente, porque aquí a fin de cuentas las líneas económicas están ya escritas, porque vivimos en un mundo globalizado, donde las políticas ya no se toman estrictamente dentro del país. Las líneas generales ya nos vienen dadas por lineamientos de lo que son los grandes países, las grandes economías del mundo, que antes eran 7, ahora son 20, lo que quiere decir que se ha ido ensanchando, en la cual nosotros ni soñar alcanzarlo, porque somos un país pequeño, reducido, pero vamos a celebrar que ya estamos, ya estamos en sosiego, ya ahora es trabajar, señores, trabajar, porque no podemos estar contando con que nos van a llevar la fundita, ni que van a hacer la sopao, porque ya eso pasó, ni que nos van a dar la gasolina, ni que el carro de, como que se llama este, de los comedores económicos se van a parar en la avenida para darnos comida, ya todo eso se acabó. Así es que, señores, vamos a concentrarnos en lo que es la producción, en lo que es el trabajo, de la que nos queda, no hay de otra. Hola, señora, hoy, hoy, nosotros vamos a conversar con una persona muy interesante, muy interesante, y con ella vamos a hablar de un tema interesante también, muy, muy interesante, y me quiero referir a una persona que ha puesto en una obra un tema trascendente, trascendente porque el sexo es lo que define la existencia humana, porque nosotros somos gracias al sexo, no nos perdamos ahí, con todo y que eso es satisfactorio, porque para eso precisamente Dios nos lo regaló de esa manera, satisfactorio, es un asunto placentero y todo eso, pero también es lo que define la existencia humana, todo en la vida necesita del sexo, y se trata de un profesional, se trata de un profesional de la medicina, que yo creo que tiene todas las condiciones y todas las virtudes para poder tratarnos el tema, pero sobre todo que nos generó una obra que se ha diseminado en más de 10 idiomas alrededor de todo el mundo, y que ha estado en manos de infinidad de personas, y que yo creo que eso le acredita la suficiente autoridad para el tema que se va a desarrollar. En ese sentido, yo los invito a que le pongan atención al tema que vamos a desarrollar, porque es de mucha importancia, es de mucha trascendencia. Mientras tanto, vamos a recogernos, vamos a un cafecito, que sea, para que veamos el corte de publicidad que vamos a hacer, y al retorno entonces ya ustedes sabrán de quién se trata nuestro invitado para el día de hoy. Muchos de ustedes, estoy seguro que lo conocierán. Para los que no, estamos hablando de una persona que, a base de su trabajo profesional, ha logrado consultar en la atención de millones de habitantes de nuestro planeta Tierra. Y lo ha hecho de una manera muy especial, de una manera muy particular. Lo ha hecho a través de la literatura. Plasmó en una de sus primeras obras lo que es su concepto sobre el tema sexual. Y yo diría que lo hizo de una manera revolucionaria, porque para la época entiendo que el sexo era un tabú en muchos aspectos. Claro. Yo estoy hablando en el día de hoy para todos ustedes con el doctor David Rehobin. Si se lo voy a decir en inglés, me diría David, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero, como tengo un amigo que cuando va a pedir la pizza dice, tráeme una pizza U, porque eso de pizza hot como que no es el pedo. Yo, para mí, constituye un gratísimo placer, por el referente en que nos ha llegado esta oportunidad de poder conversar con usted en el día de hoy. Y sobre todo para los televidentes, que si nos concretizamos, vamos a sacar mucho provecho de este señor, porque se trata de una persona con una trayectoria que se define a raíz de la colocación. No todo el mundo puede. Yo escribo muchísimo y no lo que escribo llega a tantas personas. Y quisiera, pues, realmente, don David, introducir lo que sería el ánimo de una persona hacia presentar un tema que pueda servirle a los demás. ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cómo se ubica? En el momento en que usted se decide por escribir, ¿pensó que eso que usted iba a escribir iba a alcanzar cientos de millones de seres humanos? No, para nada. Eso tiene una historia muy interesante. Yo tenía mi clínica en San Diego, California, hace varios años. Tenía entre los pacientes algunos artistas de Hollywood, actores, directores, productores, y tratando ellos como pacientes. Yo soy psiquiatra. Y ellos tenían problemas sexuales, pero muy, muy complicados. Y que es complicado por el asunto que tenía mucho dinero y mucha oportunidad y acceso a cualquier aventura sexual. Y sus vidas fueron complicadas y hasta desastrosas. Y yo pensaba escribir, no un libro, un panfleto. Un panfleto para explicar los detalles básicos de la sexualidad para ellos. Entonces comencé a escribirlo. Y tengo otro paciente que fue escritor exitoso. Me dijo, no, doctor, mejor un libro. Porque es el mismo trabajo, un panfleto grande que un libro. Y yo, está bien. Escribí el libro y lo demás es historia. O sea, entonces, este libro tenía, entonces, un cierto éxito. Y por eso, Rafael, le estamos hablando hoy. Miren, señores. Nosotros le estamos presentando lo que es esta obra. Es todo lo que usted quiso saber sobre el sexo. B-seller, traducido al español, es un éxito de edición, un éxito de librería. Si le damos una traducción literal, diríamos que es lo mejor que se vende en términos superlativos. Y de hecho, creo que al momento en que la parte de América que tuvo, vamos a decir, tanta influencia de lo que fue la formación europea, tanto la parte anglosajona como la parte latina, el sexo constituye tabúes, tabúes muy fuertes. Por supuesto, por supuesto. Y yo pienso que el contenido de la obra, que sé que muchos de los televidentes conocerán, pues genera dentro de la sociedad, pues, ciertos rechazos. Mira, la muchacha no puede hablársele de esto, porque si no, entonces ya se inclina. Yo sé, por lo menos, la formación pueblerina que uno tiene. Ahí había una serie de asuntos en que no se podía tratar mucho el tema sexo. Sin embargo, hoy ya, las escuelas, los colegios, desde la primaria, se ha venido asentando el que el tema sexual debe de formar parte de lo que es ya el conocimiento de un estudiante. Y esto, pues, ¿no ha sentido usted en algún momento que puso usted alguna piedra con esta obra para que llegáramos a donde estamos en el día de hoy? Es muy interesante. La pregunta es muy interesante. Sí. Primero, he recibido como 100 mil cartas a través de los años de los lectores de este libro. Muchos de ellos han dicho, encontré su libro cuando tenía 15 años, 16 años. Yo lo, mis padres lo escondieron y lo encontré y me ayudó bastante. Abrió los ojos, me orientaba y para entonces seguir un camino recto en la cuestión de sexualidad. Al otro lado, lo han usado en muchos colegios católicos como enseñanza para los alumnos porque es un libro recto. Es un libro que dice la verdad en términos muy sencillos. Supongo que como médico, como profesional, el lenguaje tiene que ser científico obligatoriamente. Y con sentido de humor para no hacerlo demasiado serio, para que entre fácilmente y diciendo, señores, ese sexo es parte de la vida. Hay que aceptarlo, no hay que abusarlo, pero hay que tomarlo entonces en una forma, como digo, saludable. Y eso es el mensaje y entro. Y por eso, y resistencia y problemas diciendo que no, o si es, nunca he tenido este problema. Don David, vamos a separarnos un momentito de los televidentes para cubrir unos compromisos de eso de publicidad. Claro. Y entonces, al retorno, yo, de hecho, quisiera abordar un tema que hoy en día se está colocando en casi todos los países del mundo al grado de que está dando una incidencia de carácter social muy fuerte que es la homosexualidad. Sí. ¿Podemos desarrollarlo? Bueno, claro, lo entramos en eso. Bien, pues con el permiso de ustedes. Volvemos un momento. Muy bien, amables televidentes, es un tema, la verdad, que determinante. Y eso yo creo que... Sí, amigos, más bien. No podemos obviarlo, ¿verdad? Lo que quiere decir que el sexo es determinante. Y si uno, pues, lo ha visto, vamos a decir, con ciertos tabúes, yo no sé si eso se corresponda con lo que debería ser o no. Sin embargo, yo sé que al pasar del tiempo el ser humano va generando nuevas posiciones en función a lo que son sus experiencias que ha ido amarrando, que ha ido creando, que las cosas que va habiendo. Y me gustaría pensar en que en la época en que usted escribe esta obra, a la fecha de hoy. Ha pasado ya un cierto tiempo y esta nueva edición que tenemos a la mano entiendo que ha experimentado algunas variantes. Es cierto. Es así. El libro salió al principio en el año 69, 70. fue sensacional se puede decir en esta época porque nadie ha atrevido hasta ahora a decir la verdad pero existieron algunos libros pero puritanos y como muy formales eso es todo que usted quiso saber sobre el sexo pero temía preguntar precisamente. Este año 2012 ¿cómo se enfoca el sexo y la relación? Una nueva edición salió en el año 2000 porque entre 70 y 2000 ha cambiado mucho. El cambio entre 2000 y 2012 no ha sido tanto porque entre 70 y 2000 salió el internet salió los DVD de la televisión salió un auge increíble los hoteles doctor los hoteles la pornografía no existían la pornografía que es lo más importante y la pornografía es nada más que la televisión permite que usted vea canales en los que el internet más que la mitad dicen más que la mitad del internet la gente lo usa para pornografía ¿por qué? ¿qué es pornografía? pornografía es en mi juicio educación sexual torcida la gente tiene este curiosidad este deseo a entender el sexo y va para la pornografía equivocado pero por eso entonces está viendo la misma cosa como 50 mil veces en el sexo hay una forma limitada de hacer el sexo no se puede hacer el sexo en 98 maneras hay como 6 o 7 formas de hacerlo y ya no queda aburrido la pornografía es mal hecha pero es un reflejo del deseo para la educación sexual que es la solución para terminar con la pornografía una buena educación sexual si doctor pero usted me está queriendo decir a ver si yo estoy entendiendo lo bien o no claro de que yo voy a tener una erección cuando yo quiera porque yo estoy educado ok podemos andar todos en la calle desnudos y nadie va a sentir atracción más que en un momento en que uno a base de educación lo decida eso usted me está más o menos queriendo indicar no 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 a más ayúdenme a ver vamos a ver ¿quién está dando la educación sexual a los niños? debe ser los padres al principio porque los niños con 4 años con 5 años comienzan a hacer preguntas y la mayoría de los padres no lo contestan y no lo contestan bien si el niño no tiene la educación sexual en la casa lo encuentran en la calle con sus amigos y ya de una manera torcida torcida y el niño con 11 años 12 años con acceso al internet busca educación sexual en el internet que es la pornografía entonces eso es problema de los padres los padres tienen que aceptar la responsabilidad de educar a los niños y no lo hacen pero deberíamos doctor deberíamos poder tener un comportamiento total en que podamos controlar la lujuria hay un problema Rafael de instintos sexuales que son parte del ser humano entonces al ser una mujer desnuda el hombre tiene parte del instinto del ser humano un estímulo sexual afortunadamente porque si el hombre no reacciona a una mujer atractiva la raza humana desaparece entonces nosotros somos programados para reproducirnos y eso es sexualmente porque si no si desaparece el sexo desaparece la raza humana entonces el objetivo entonces como digo entonces el meta es si doctor pero a lo que yo me refiero es que si yo estás poniendo muy interesante la discusión no no y se lo voy a poner todavía más mire a lo que yo me refiero es que si yo lo debo de hacer como responden los animales aunque creo que muchos de ellos tienen su ceremonia tienen su forma de hacerlo pero si yo debo responder así de una manera abierta o si debo de tener una vamos a decir una línea de comportamiento una línea conductual en lo que es el momento si debo hacerlo en la noche si debo hacerlo en la mañana si debo esperar o sea dentro de lo que es esa inclinación hacia lo que es la educación sexual lo que ella significa lo que ella representa porque doctor si nosotros vamos ahora mismo a Alemania nosotros vamos a encontrar que hoy en día en las playas alemanas se practica el nudismo de una manera abierta en Francia también en España también en los Estados Unidos y sin embargo allí usted no ve que el alemán por el hecho de que la mujer gran vez de nula se le tiene encima a ella de repente digo hasta donde yo sepa hasta donde yo sepa bueno pero es pero eso esto es cuestión de educación sexual nosotros podemos marcarlo como educación sexual bueno es cultural cultural hay dos cosas hay cosas que son aceptadas por ejemplo en Alemania que no son aceptadas aquí son países diferentes culturales diferentes pero el asunto es entonces como poner el sexo en una forma positiva entonces una forma que hace mejor la vida de ser humano no dejarlo suelto para destruir a nosotros embarazada no deseada es un problema muy grande enfermedades sexuales sida eso son terribles y hay que evitarlo porque destruye entonces la vida sexual y la vida en sí o sea uno tiene que usar los órganos sexuales pero el cerebro primero que es el órgano sexual más importante entonces ahí es donde caemos entonces efectivamente hay la educación en una línea en la que debe conformarse hacerle una forma de comportamiento una forma de conducta de la persona en frente a lo que es el ejercicio sexual obviamente obviamente estamos ubicados vamos a quitarlo de la lujuria nosotros vamos a hacer otro corte doctor y me gustaría tratarle lo que es su inclinación hacia la vida en uno de los países de Latinoamérica sí volvemos a hablar gracias amable televidente conversamos el día de hoy con el doctor David Reuben es un médico psiquiatra y escritor nueve producciones dentro de lo que es diferentes contextos yo estoy tratando en este momento la parte del seso pero también tiene trabajos de otra categoría lo que es el orden de la salud lo que es el orden de la medicina de sus enfoques su formación en Illinois a mi Illinois se me parece un poco como a New York porque New York como que la capital como que se llama de una manera Illinois como que andan más o menos por ahí son dos ubicaciones porque entiendo que Chicago es la parte fuerte de Illinois sí claro y entonces en New York la capital se llama de una manera pero New York es una ciudad también es como la parte más fuerte pero son completamente diferentes como países distintos sí el doctor David Reuben pues si bien tuvo su formación en los Estados Unidos no tiene una parte muy sintomática que yo le voy a hablar ahorita un poquito más adelante pero quiero inclinarme ahora hacia algo que realmente para mí se está constituyendo incluso en los países lo toman como temas políticos como temas sociales y hasta económicos que es el tema este de la homosexualidad y el matrimonio de personas de un mismo sexo como realmente debemos enfocarse eso científicamente que es lo que a mí particularmente me llama científicamente como nosotros enfocamos el tema homosexualidad muy bien tal vez te vas a sorprendir con mi respuesta no tengo ninguna opinión porque la homosexualidad se ha convertido a una cuestión política y en la política no entra no entra es una cuestión de derechos humanos es una cuestión sumamente política y se ha salido del ámbito psiquiátrico sexual y todo eso entonces no entro en eso porque es con camisa de siete varas entonces no hay solución que puedo ofrecer como médico psiquiatra es solución de los políticos de la gente que tiene mucho más experiencia en derechos humanos y cuestiones así que yo no doctor pero usted no puede sustraerse así con esa simpleza porque déjeme decirle forma parte de lo que es su vamos a decir su formación profesional y se encaja entonces yo naturalmente entiendo que si bien los políticos le pueden estar dando un uso acomodado o desacomodado pero de por sí hay una enfermedad o hay un hecho humano que incide en lo que es el comportamiento conductual de una persona entonces hoy en día usted me dice que dos personas de un mismo sexo dos hombres con su pene se van a casar y van a vivir juntos y entonces eso nosotros lo aceptamos no lo aceptamos ya eso es político ahora en lo que es la parte científica en lo que es la parte médica real y efectivamente eso se corresponde hay escuchados médicos que dicen que no que eso responde realmente a una deformación dentro del ser humano y que uno tiene que respetársela porque si hay que alinearlo por ahí pero yo digo que dos hombres no hacen muchachitos entonces el orden natural doctor el orden natural es que un hombre y una mujer se justapongan se 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 junten tengan su relación porque eso es lo que genera y reproduce dos mujeres se pueden acostar y hacer todo lo que sea y ponerse todos los aparatos del mundo y no van a ser muchachitos entonces como yo a donde quiero llevarlo es como se explica eso médicamente realmente es una enfermedad no es una enfermedad nosotros como seres humanos debemos respetar eso como enfermedad o se trata de una desviación conductual hay una canción que tienes que conocer que se llama como quieres que te pongas tienes que llorar ajá sí meterse en este momento en este tema de homosexualidad como quieres que te pongas tienes que llorar entonces hay que decir o sí o no tal vez uno va entonces despertar como una reacción pero tremenda entonces y no lograr nada o sea honestamente hoy hoy día no podemos resolver este problema entonces a decir sí no tal vez vamos a tener enemigos gente entonces enojadas y sin lograr nada pero cuando usted sacó este libro doctor usted revolucionó el mundo la forma de pensar del ser humano con relación al sexo porque este es un o sea para mí para mí yo me permito decirle que es felicitable porque esto es tener el arrojo tener valentía de usted enfrentar situaciones cercadas con limitaciones con puertas colocadas de impedimento entonces lo que yo le planteo sobre el asunto de la homosexualidad es algo muy sencillo y muy simple es una enfermedad o no es una cuestión política es el problema este libro es 100% positivo entonces al leer este libro uno siente bien uno se siente educado uno se siente entonces optimista entonces entrar en la política es imposible bueno es difícil porque la política la verdad es que como que corroe mucho pone las cosas de una manera en la que uno nunca podía conseguir es lo mismo como el aborto el aborto entonces se ha hecho sumamente político en este libro entonces hablamos objetivamente sobre el aborto entonces lo que hacen como lo hacen si es bueno o malo no tengo opinión eso es individual y lo mismo como homosexualidad es individual o sea soy médico y la medicina es científica y objetiva y punto si estamos hablando de eyaculación prematura si claro que si eso se puede entonces calcular se puede cuantificar fácilmente y no hay dudas no hay opiniones a favor ni en contra perfectamente bien si estamos hablando de tamaño del pene está bien objetivo tiene centímetros pulgadas hasta luego en política no señor en política nunca se sabe lo que se está hablando en política se dice una cosa ahora vamos a un nuevo corte y yo de todas formas me gustaría que nosotros abordáramos en lo que es esta no sé como llamarle si disquisición pero lo que es esta polémica que surge en cuanto al comportamiento humano como ve el doctor la posición en cuanto a la relación sexual del ser humano hoy eso es otra cosa perfectamente claro volvemos bien amables televidentes es un gratisimo placer y más que un placer un orgullo poder estar conversando con un profesional de la categoría del doctor David es una persona que ha colocado al beneficio de toda la humanidad lo que son sus conocimientos que es un desprendimiento es desprenderse y asumir lo que es la vida en un país de Latinoamérica como Costa Rica que para nosotros por lo menos para mí y siempre para muchos dominicanos la vemos como un país ejemplo como un país referente que lo llevó que lo inclinó a irse para allá bueno muy buena pregunta primero entonces dicen muchas veces que Costa Rica es la Suiza de Centroamérica yo lo pongo yo digo que Suiza es la Costa Rica de Europa así no le diga bueno porque Costa Rica no tiene ejército y Suiza todavía tiene ejército exacto en broma pero tiene mucha razón en broma pero tiene su sentido no es cierto sí 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 en mucha verdad se dicen chistes sí por supuesto y más con fronteras un poco conflictivas sí bueno que se pueda mantener de esa manera entonces entonces este porque escogí Costa Rica tengo casi 40 años de vivir en Costa Rica ¿cómo llegué a Costa Rica? muy fácil fue el destino y contra el destino nadie le gana el destino me ubicó allá punto es un país muy muy bonito hemos tenido mucha felicidad allá y es un país hermano de la república americana tenemos mucho en común los costumbres la democracia que es muy importante el concepto de la vida y los costuricenses andan bien en la república americana los dominicanos bien en Costa Rica somos realmente hermanos sí se siente costaje y sencilla sí claro mira doctor yo tengo una cierta inquietud en la república dominicana está ocurriendo un fenómeno muy frecuente con mucha incidencia y es el asunto este del feminicidio oh sí el hombre el hombre va la mujer no quiere tener relación con él porque ya la mujer se le ha dicho que tiene derechos y una serie de cuestiones entonces la mujer dice que no yo te repudio sencillamente y el hombre pues al frente al rechazo actúa o reacciona de manera violenta entonces corresponde incluso muchas veces mata a la mujer mata al hijo mata a todo el que se le pone por el medio ¿cómo nosotros le podemos dar a eso enfocándolo en el punto de la vida es una tragedia o sea obviamente y la solución no es fácil es una cuestión cultural más que nada existe en muchos países no solamente en la república americana es una cuestión de educación y educación desde el principio desde mejor pero es complicado este yo soy médico no soy mago ¿qué deberíamos qué medidas usted aconseja que usted entiende que deberíamos de hacer qué dirección deberíamos tomar para bajar este tipo de comportamiento bueno básicamente entonces enseñar a hombres y a mujeres desde muy joven que violencia no resuelve nada y es cierto se nota a cualquier nivel en la sociedad la violencia produce más problemas te voy a dar un ejemplo muy interesante un señor escribió un libro sobre defensa personal este señor experto en defensa personal guardaespalda este agente de seguridad tiene muchos años de experiencia y él dijo en el libro que era muy corto dice que la mejor respuesta a la violencia es desaparecerse cuando aparece un problema de enfrentamiento se va a la casa hasta luego no me meto en eso porque si se mete si se entra en violencia si uno gana el resultado es letal uno pierde entonces ese juicio hospitales problemas venganza mucho mejor cuando se encuentra con una persona violenta hasta luego tengo este un compromiso mejor para la casa podríamos entonces convenir en que le agreguemos a lo que es la formación integral del estudiante en el colegio agregarle a lo que ya son las enseñanzas sexuales alguna parte enfática hacia lo que es ese comportamiento para enfrentar la violencia agregarle una materia o dentro de la materia sexual porque yo entiendo que el comportamiento regularmente viene por sexo el asunto es el rechazo bueno por serlo bueno por dignidad personal también por ser hombre pero el asunto es entonces ser hombre debe decir ser noble al mismo tiempo entender que uno tiene la responsabilidad de respetar los demás hombres y mujeres entonces y no comportarse como idiota no comportarse como soy no 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 son estrella de cine de una fantasía el cerebro tiene que mandar la educación claro que sí por supuesto bueno yo la verdad es que me quedo hambriento tengo pues deseo de seguir tratando lo que son todos estos temas y yo hasta donde pueda voy a lograr que la persona que nos pudo conectar nos habilite un poco más despacio con mucho gusto porque sí yo creo que es interesante y aunque sea de manera cruda las verdades deben conocerse así es como nosotros los seres humanos podemos llegar a vivir un mundo material un mundo donde podamos caminar sin estar cayendo tropiezos ni cosas todas todas doctor de corazón le agradezco que usted no haya concedido este honor y honores para ustedes a mí lo que me resultaría importante saber es que puedan haber sacado provecho que el señor en el día de hoy nos ha llegado con su conocimiento el placer ha sido mío en todos los sentidos bueno le invitamos para que el próximo domingo nos juntemos a ver aquí en nuestra pantalla nos vemos Gracias por ver el video.